Bienvenidos, antes de comenzar con este video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones El Estadio Morelos albergará un partidazo entre Morelia y América por la ida de semifinales del torneo de apertura de la Liga MX El duelo dará inicio a las 9.30 a 8.30 hora mexicana y de la transmisión se encargará Azteca 7 A continuación mencionaré las posibles alineaciones de ambos equipos De Morelia, Sosa, Velardes, Vega, Ortiz, Martínez, Ozuna, Rocha, Mendoza, Millar, Aristigueta y Edison Flores De América, Ochoa, Sánchez, Aguilera, Valdés, Aguilar, Dos Santos, Rodríguez, Sánchez, Ibarguen, Martín y Viñas Si te gustó este video no olvides dejar tu like y comentar en la cajita de comentarios Gracias y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!